...los áreas del Tolima. A la hora, 7 minutos y 35 segundos, arriba el sonido del helicóptero que está precisamente haciendo la recepción de microondas de las motocicletas y también emitiendo la señal. Y entonces se nota como el café de Colombia Pilar Barta permanentemente está controlando la carrera. Y el lote está muy cerca ya realmente, David. En el registro por la meta volante acá en el mismo sitio que está ubicado y que ha sido la salida y que será la meta de este clásico RCN en su jornada número 2, o sea, la primera etapa. Veremos si tiene con qué. Herrera vigilante sobre la panja derecha. Durán fue atacando por la izquierda y la atacó. Ataca Herrera, ataca Herrera, ataca Herrera, ataca Herrera, ataca Herrera, ataca Herrera. ¡Cruza! 4-4, 4-4, tiempo extraoficial de Aníbal Durán. Aníbal Durán a segundo lugar. No rinde. Está sobre los... Metimos 4-0, 4-36 fue la diferencia. Estamos ya en 5 y 4-9 en los 10 minutos la diferencia entre Lucho Herrera y Bernarino. Sufriendo el francés en el arribo parado en los pedales. Viene ahí acompañándolo Lozano, también Hernández. Este trío que llega retrasado por encima de los 10 minutos en cuanto al arribo que presentó ya hace ese tiempo precisamente Lucho Herrera. Acá en la segunda etapa en Río Sucio, Bernarino, de todas maneras aplausos. Es un monstruo. Es el número uno en el mundo. Y les paga la... Bien.